Cadereyta es el primer municipio del estado en instalar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Esta mañana, funcionarios municipales encabezados por el alcalde Miguel Martínez Peñalosa, la secretaria del Ayuntamiento Monserrat Olivet, la secretaria estatal del CIPINA Berenice Pérez y alumnos de distintas instituciones educativas iniciaron con los trabajos de este sistema. La presidencia municipal de Cadereyta, el honorable ayuntamiento, debo decirles que acaba de crear, y es el primer municipio que lo acaba de hacer, una comisión de protección a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Lo primero en el estado sabemos. Por su parte, la secretaria estatal del CIPINA conminó a las autoridades locales a generar estrategias encaminadas a un cambio cultural con la intención de garantizar los derechos con que cuentan los menores de edad. Heidi Wagner, Noticias RTQ.